Los comunarios de Chiquiaca mantienen el bloqueo en el puente de Vallecito en Tarija, exigencia retirada la maquinaria destinada a los trabajos de exploración hidrocarburífera que se encuentra cerca de la Reserva Natural. La comunidad de Chiquiaca del departamento de Tarija se mantiene el bloqueo al ingreso de la Reserva Natural de Tariquía. Los comunarios chiquiaqueños se oponen a los trabajos de exploración que tienen planificado el gobierno nacional a través del Ministerio de Hidrocarburos y la Estatal Petrolera. Continúan los bloqueos, eso quisiera llamar a la población de que nos necesitan nuestros hermanos de Chiquiaca. Ahora favorablemente se han unido muchas comunidades, incluso las que ya han sufrido estos atropellos con las empresas petroleras y han llegado de todos los sectores de Chiquiaca Norte, sur y centro el día de ayer. ¿Dónde es exactamente el bloqueo? El bloqueo es en la zona de Puente Los Vallecitos, Lapa, así se llama el puente, ahí se están pernotando con carpas, incluso la interperie. Los pobladores de Chiquiaca esperan que las autoridades del gobierno nacional puedan atender esta demanda de anular el decreto que autoriza la exploración en la Reserva Natural de Tariquía.